Una visita al Camposanto Municipal de Santa Bárbara, donde descansan los restos mortales de los soldados héroes de Antuco, realizó un grupo de funcionarios del municipio con el objetivo de depositar ofrendas florales en memoria de los caídos en acto de servicio al cumplirse. El décimo tercer aniversario de la fatal tragedia que enlutó al ejército de Chile y a toda una nación aquel 18 de mayo del año 2005. Es así como tradicionalmente el municipio recuerda a este grupo de jóvenes de la comuna visitando sus tumbas y acompañando a las familias en su dolor que no lo borra ni siquiera el paso del tiempo. La jefa de gabinete, Sandra Navarro Hernández, en compañía de un funcionario del DAEM y del juzgado de policía local, cumplieron con recordarlos en un nuevo aniversario de sus muertes.